Y está aquí Alejandra Garza de Mito Terano, así de que ay mago, entrevístame Yo iba pasando y me dijo por favor, por favor, ven, le dije bueno, te doy dos minutos Quiero salir en venga, pues aquí está, aquí está, ya Sí quiero, sí quiero ir A ver, cuéntame, ¿qué vas a hacer en la novela? Eh, mi persona que se llama Yolanda, es una muchacha de servicio, muy sexy Una, a ver, una chica de servicio ¿De servicio? Las 24 horas Ah, sí, sí Pero en dónde, mi hija, en dónde Mis patrones son Carmen Beato y Luis Felipe Tobar Bueno, yo no le caigo muy bien a Carmen, ¿verdad? Pero Luis Felipe, ¿qué tal le cae? Yo le caigo muy bien, muy bien, muy bien Mis besitos son hasta acá, tacón del 15 Ella limpia a gusto, ¿no? A gusto Cómo va Cómo va Oye, a ver, y en la vida real, Alejandra, ¿tú sabes planchar, sabes lavar, cocinas? La verdad es que soy una, o sea, un tesoro Te lo juro, te lo juro, cocino rico, este, limpio Eh, soy muy divertida ¿Tú, tú lo sabes? ¿Planchas? Tú lo sabes, plancho muy bien ¡Aaah! ¡Video aumento, hombre! Estoy emocionada porque realmente es mi primer novela El elenco está increíble Es comedia, cosa que me encanta Que la gente se va a divertir mucho A partir del 2 de septiembre, 7.30 Corazón en Condominio Ya todos nos han dicho el horario, el nombre y a qué día empiezo Todos Pues yo quiero que la gente no se le olvide, 7.30 2 de septiembre, Corazón en Condominio Hasta que atrecemos cerca de ti A partir del 2 de septiembre, complain ¡Alarvol% de dinero,01 Es ganar de magnesio